¡Suscríbete! porque no voy a tapar al nariz para autobos por ejemplo hay unas piedras más倪illas me vas a poner en la calle eso me gusta porque las madres del barril me halla el regreso lo que si dores de barriga no hay diarre barriga vengan a entrar a denunciar también a mi